Muy buenas gente, el día de hoy os traigo los clasificados a la Red Bull México 2022. Deciros antes que nada que la final nacional se realizará el 2 de julio. Os recuerdo también que este año la final internacional se celebrará en México. No sabemos cuándo, pero lo más probable es que sea en diciembre, como todos los años. Ahora vamos con los participantes. Como sabéis, este año vuelven las regionales y México contará con ello. Son 48 los clasificados para las distintas regionales de Red Bull Batalla en México. Habrá 3 regionales que serán en Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México. Es decir, 16 por cada regional. Y los censis clasificados son los siguientes. George, Joyker, Chavesito, Shacklack, Benz, Trovador, Tormenta, Terry, Eskel, Scar, Seatel, Saturno, que el año pasado ya estuvo en Red Bull. Sadrack, Artil, Red One, Raptor, gran favorito sin ninguna duda. Nova, Notru, Notarroja, Morquila, Kacha, o sea, Mena, perdón. Es que son idénticos. Maquiavélico, Majestic, Criminal, Cari Cuevas, Jorge Iván, Jack el Guapo, Hitch, Gonzo, G García, Gatuzo, Trick, Luna, Mor, Potencia, Soto, Trixer, Dexo One, Dax, Dante, Damián SNK, que siempre le tengo fe, MC Cupido, Cabrera, Bilba Lam, Azuki, que la conoce hasta Shakir O'Neil, Armagedón, Ardilla y H. De estas regionales yo me imagino que clasificarán los tres primeros, es decir, al final saldrán nueve de estas regionales, a los que en la final nacional esperan Skipper, RC y Lancer, ya que fueron primero, segundo y tercero del año pasado, y Garza y Ari Carrillo, los cuales tenían que haber ido el año pasado, pero por diferentes motivos no pudieron estar. Hay otro cupo más que está cubierto, ya que Raptor nos hizo saber que está preparando un evento, el cual se llama Jalisco 3-2-1, el cual te da acceso directo a la final nacional de Red Bull Batalla México. Como podéis ver en la siguiente imagen ahí abajo, lo pone bien clarito. Ganador de la final estatal, pase directo a la final nacional Red Bull Batalla México. Así que nueve salen de estas tres regionales, más seis que están esperando, son 15 en total, y me falta uno, que imagino que será como una última oportunidad o un invitado especial, no lo sé, eso no lo han dicho. Déjame saber en los comentarios quiénes crees que se clasificarán para la nacional y a quién echas en falta de la lista. Johnny Dominico Lobo se echará de menos, imagino que no tiraron prueba ninguno, ya que es imposible que no los escojan. Se quedó Cer City lo prueba y no está, por ejemplo. Eso ha sido todo, gente, ya sabes, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este, nos vemos en un próximo vídeo y adiós.